La familia de amigos tuvieron problemas personales y su posada estaba sola, entonces me vine yo, no tenía, o sea, no estaba trabajando formalmente, estaba trabajando freelance en Maracae con unos eventos y le dije, bueno, nada, yo me voy a seleccionar a los mil lados. Hace año y medio yo estaba, o sea, después que dejé la posada yo tuve como 4 o 5 meses de prendedor informal, como te digo, yo andaba en un cuadernito recibiendo llamadas, te anotaba, te quieres, ajá, bueno, vas para la posada tal, verificando, tenía la confianza que la gente me depositaba, pues claro, yo era el preferido. Donde me depositaba, yo iba y le pagaba a su hospedaje, al llegar aquí yo le tenía un voucher así con la exclusión del servicio y lo ubicaba, lo llevaba a su posada. Tuvimos un equipo de trabajo de locadores, además tenía algo completo, no tenía algo que incluso todavía uso, como referencia a la parte de cargos, costos, servicio, atención al cliente. Y bueno, o sea, sirvió como para darle formalidad o como para de repente englobar un poquito más todo eso que uno maneja o conocida de manera empírica, saber el por qué y el para qué.